A través de una asamblea de consejo constituyente del partido con registro estatal Alianza Ciudadana, aprobaron que las estructuras en los 60 municipios se sumarán al proyecto del candidato al gobierno de Tlaxcala, de la coalición integrada por los partidos revolucionario institucional, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Socialista, Marco Antonio Mena Rodríguez. La presidenta del Consejo Mayor del PAC, Evangelina Paredes, anunció que esta alianza de facto contará con el respaldo total de simpatizantes y militantes. En la cual la militancia del partido Alianza Ciudadana PAC apoyará con su voto a los candidatos a gobernador del estado de Tlaxcala, diputados de mayoría en el estado de Tlaxcala, municipios y presidentes de comunidad. Destacó que Mena Rodríguez es el único candidato que cuenta con propuestas claras para ganar la gubernatura. Después de analizar a los candidatos del debate que se llevó a cabo el día domingo y ver que existe un personaje dentro de las cuales podrá llevar a cabo una elección digna en el estado de Tlaxcala. El convenio de facto se signó la tarde del martes 26 de abril en la ciudad de Tlaxcala entre los dirigentes estatales de los partidos revolucionario institucional y Alianza Ciudadana para el sistema de noticias a Morales. Gracias. 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 Gracias.